bien bienvenido un vídeo más gracias por entrar espero que se suscriban que compartan que comenten que den like para seguir creciendo los yankees de nueva york se ven en una situación muy apretada en lo que es esta temporada baja de las grandes ligas indiscutiblemente los yankees tienen que hacer movimiento muy interesante de lugar mover la ficha como se debe de mover para retener algunos peloteros vimos cómo salieron de luis severino entre otros cañoneros que los yankees de nueva york necesitan vimos como también domingo germán abandonó lo que fueron los muros del bronze tras los yankees de nueva york ofrecerle ir a triple a y así de dicha forma domingo germán salió de la organización buscando otro horizonte buscando un nuevo camino ahí vemos el cambio que andan buscando los muros del bronze con el marciano y golpe también ya acá lo es tanto en una situación muy delicada con los yankees de nueva york hay un futuro muy incierto con los yankees lo hemos tocado en varias ocasiones y en este en esta sección vamos a puntualizar el declive de los yankees de nueva york concerniente a las movidas que no lo han hecho y ya casi estamos terminando lo que es el año y los yankees todavía no han afianzado lo que es una firma con yoshiba yamamoto o un canje bien interesante con juan soto indiscutiblemente los yankees tienen que hacer la movida a este lugar los muros tienen claro que juan soto es el refuerzo ideal para la temporada 2024 pero después de recibir una contra oferta de los padres de san diego que quieren dos peloteros muy élite de lo que son los yankees de nueva york reforzar el ganado que le hace falta realmente a los antiguos padres y los bombarderos del bronce está unido en poder añadir a lo que es juan soto a la alineación que realmente juan soto se ve excelente ahí en lo que es la alineación en el roster de los yankees de nueva york pero además de que juan soto y los yankees también estará interesado en firmar a los agentes libres cody velen y el lanzador sensación de japón yoshiba yamamoto tras un increíble fracaso pasado en el 2023 será que los yankees de nueva york se ven en un declive total en lo que es la jornada 2024 la próxima campaña que viene para los muros del bronce tienen que reivindicarse de una manera u otra la fanaticada de los yankees de nueva york y también el nombre que tienen los yankees tienen que buscar la forma puntual de poder hacer los movimientos del lugar y no lo están haciendo están contando hasta ahora con el equipo de la pasada temporada y realmente necesitan un picheo severino salió y germán domingo germán salió también increíblemente van a tener que hacer movidas del lugar y los escenarios de yankees tanto con los yankees de nueva york yankees tanto se ve fuera de los muros del bronce los aficionados de toda la gran carpa no ven que yankees tanto pueda rendir o que lo que rindió lo mayar me marlins no es el mismo yankees tanto que hemos visto con los yankees de nueva york batió apenas 188 con 24 honrones y 58 remorcadas que son los peores números de toda su carrera lo que es yankees tanto uno de los escenarios que puede estar evaluando los yankees de nueva york es buscar un equipo que se interese en adquirir a yankees tanto vía cambio aunque para eso no tengan que asumir la mayor parte de su multimillonario contrato el pacto le permitirá a los muros del bronce adquirir al prospecto de granja y refianzarse nuevamente tras hacer un paso a lo que es pasando a yankees tanto a otra organización y realmente yankees tanto no hay ningún equipo que quiera tirarse esa cuba barriba increíblemente esas son unas de las columnas inmovibles de los yankees de nueva york que se le hace muy difícil al afianzar un acuerdo vía cambio con ya que lo es tanto y otra organización el aspecto financiero es clave realmente tanto está ganando 32 millones para el 2024 un obstáculo muy grande para el eslogger poder llegar a otra organización hemos visto como los yankees han dado su pesar sobre yankees tanto en la organización después vimos que el gerente general de los yankees de nueva york pidió excusa tras unas declaraciones hacia yankees tanto el abogado yankees tanto habló sobre la estadía yankees tanto en lo que es la franquicia de los muros del bronce que realmente se dice que tiene que tener puesto fijo y cara de acero para poder establecerse en lo que es la organización de los yankees porque es golpe por arriba y golpe por abajo según el agente de lo que es yankees tanto el abogado que está llevando la carrera de yankees tanto y ya que le tanto se ve fuera de lo que son los muros del bronce los yankees tienen que hacer una movida urgente urgentemente y está empujando por lo que es yoshiba yamamoto pero tienen una contraoferta de lo que son los san diego padres por un canje muy interesante con el marciano jason domínguez y es que yo no lo quieren soltar de una manera u otra quieren quedarse con jason domínguez los padres de san diego realmente es un estadio que se vio totalmente a capacidad lleno en la pasada zafra 2023 indudablemente tal vez hoy un préstamo para cubrir los gastos de primera instancia pero a ello no le pesaría mover a juan soto en lo que es la otra fecha de cambio cuando lleguen en la pasada campaña realmente y poder canjear con peloteros de primer nivel o futuras estrellas que realmente le den las realzas de lugar a lo que son los san diego padres y domingo germán indiscutiblemente se informó en un lv static que mickey rodríguez según fuente indicaron que boston toronto y houston y otras organizaciones sobre la cual desconoce su nombre están postulándose por adquirir al derecho domingo germán ex lanzador de los números del bronce lanzador que ya no consiguió un juego perfecto en el pasado mes de junio frente a los bateadores de oakland increíblemente su trabajo de 99 envío significó el número 24 desde el tipo en la historia de m&b además el primero desde que lo consiguió felix hernández desear el 15 de agosto del 2012 anteriormente domingo germán intentó una sanción por 10 encuentros ellos tras cruzar demasiado resina en su mano de lanzar durante el choque contra los toronto blue jay por parte de domingo germán domingo germán ganó cinco juegos y perdió siete con los yankees de nueva york en el 2023 así mismo su promedio de carrera limpia quedó de 4.56 y domingo germán se ve con lo que es boston rex o se ve con toronto o con houston va a caer con una franquicia élite realmente domingo germán vemos ahí que houston anda en la puja por pitcher totalmente del primer nivel y domingo germán es uno de hoy de ellos tras el dominicano tener unas apariciones magistrales con los yankees de nueva york también boston necesita lo que es los servicios de domingo germán en la próxima campaña 2023 indiscutiblemente domingo germán está al red y se siente seguro de la ficha que él representa para cualquier organización es un pitcher es que también te puede tirar de abridor así puede ser relevista hasta preparador de mesa es un multifacético en lo que es la rotación de cualquier equipo de parte de domingo germán indiscutiblemente le va a ofrecer a plenitud lo que es el talento ya es un pelotero que tiene una vasta experiencia en lo que es la grandes ligas acostumbrado a una de las fanaticadas más exigente que es la de los yankees de nueva york y domingo germán se ve en la puja por caer con boston red sox o justo entre otras organizaciones que no han dado la cara digan ustedes que piensan de esta situación de los yankees pero antes de suscríbete comparte en aumento de like para seguir creciendo bro hasta